con Marisol Dovala, muy buenos días. Muy buenos días, Jazmín, ya dándole ahora sí la bienvenida oficialmente al fin de semana y el protagonista para este día y los próximos, el calor, la segunda ola de calor afectando el país. Ay, a tomar recomendaciones ahora sí, porque habrá actividades importantes en el sur de Sinaloa, la playita por un lado, pero el sol intenso, así que principalmente las personas que tienen algunas actividades, a tomar recomendaciones y a poner atención al pronóstico del tiempo. Adelante Marisol con la información. Muchas gracias, Jazmín, pues iniciamos, ya lo sabe usted, con toda la información, la que desde muy temprano nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional, pues bien platicar acerca de esta segunda onda de calor que está afectando la gran parte del territorio nacional debido a esta circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, a lo que origina este calor elevado, estas temperaturas que siguen superando para el día de hoy los 45 grados centígrados en zonas del centro y sur del territorio nacional, es donde se va a tener este pronóstico de temperaturas que superan los 45 grados para parte del norte, noroeste del territorio nacional. Este ambiente frío, fresco por las mañanas todavía continúa, pero sí está el pronóstico de que en punto de mediodía el termómetro sí pueda superar los 35 grados. Por eso es importante conocer cómo despertamos en general nuestro viaje por la República Mexicana, vamos checando las temperaturas, las condiciones de cielo, pues predominando cielos completamente despejados en nuestro país. Tijuana se despierta con una condición de cielo mayormente nublada con 15 grados, 16 para Chihuahua, la misma temperatura para Durango. Guadalajara despierta con 15, en el sur de nuestro país, Acapulco, Guerrero con 26, 27 para Tuxtla y Mérida, Yucatán, nos reporta 28 esta mañana. Parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora, vamos viendo también el termómetro, las condiciones de cielo en los diferentes sectores. La perla del Pacífico amanece con una condición de cielo completamente despejada, la temperatura que nos marca 21 grados centígrados, la humedad al 93%, temperatura máxima para este sector del estado de Sinaloa, 28 grados centígrados, pero con una sensación térmica que nos reporta los 32 y ya por la noche la temperatura a los 20. Nuestro viaje por la capital sinaloense, queremos conocer también el pronóstico del tiempo. En Culiacán despertamos con 20 grados al momento, esta mañana tenemos una condición de cielo despejada, la humedad que nos marca el 73%, temperatura máxima, mucha tensión para Culiacán, porque el termómetro nos marca 34 grados, pero ¿qué tal la sensación térmica? 37 y ya por la noche la temperatura baja y nos vuelve a reportar los 20. Rápidamente viajemos por Guamuchil, amanecemos con 19 grados, una condición de cielo despejada, mayormente soleada, únicamente una ligera capa de actividad nubosa, la humedad que llega al 75%, temperatura máxima 32 grados centígrados. Por la tarde vea usted cómo cambia esta condición de cielo, mayormente nublado, y ya por la noche el termómetro desciende hasta marcar los 18. En el sector de Guasave, cómo iniciamos el fin de semana, con 17 grados, una condición de cielo despejada, alta, la humedad al 80%, temperatura máxima 33 grados centígrados. Por la tarde una condición de cielo mayormente nublada, sin embargo no se esperan precipitaciones de momento y ya por la noche la temperatura baja hasta marcar los 19. En el norte del estado de Sinaloa, en Los Mochis, iniciamos este día con 18 grados, cielos completamente despejados, esta mañana el sol radiante en todo su esplendor, la humedad que llega al 77%, temperatura máxima 31 grados centígrados, con una sensación térmica que nos podría reportar los 33, teniendo una condición de cielo mayormente nublada, y ya por la noche la temperatura desciende y nos vuelve a reportar los 18. Nuestro viaje por el estado de Sonora, en Abojoa, queremos conocer también el estado del tiempo, la temperatura al momento es de 19 grados, cielos completamente despejados, la humedad que nos arroja el 64%, temperatura máxima que sigue superando los 30 grados centígrados, 33 nos marca el termómetro, teniendo una condición de cielo mayormente nublada, y ya por la noche la temperatura disminuye hasta marcar los 18. Nuestro viaje también por Ciudad Obregón, amanecemos con 18 grados, cielos completamente despejados esta mañana, la humedad aquí que alcanza el 73%, temperatura máxima 33 grados centígrados por la tarde, una condición de cielo mayormente nublada, sin embargo todavía no tenemos pronóstico de lluvia, y por la noche la temperatura a los 16. Nuestro viaje, nuestro recorrido por Guaymas, 19 grados al momento, una condición de cielo despejada, únicamente una ligera capa de actividad nubosa, que esta condición de cielo también, se mantiene el resto de esta jornada, temperatura máxima 28 grados centígrados, con una sensación térmica que sí nos podría reportar los 30, y ya por la noche la temperatura nos vuelve a reportar los 19. Por último, nuestro viaje por la capital del estado de Sonora, Hermosillo, iniciamos este día con 21 grados, cielos completamente despejados esta mañana, la humedad aquí nos marca el 40%, temperatura máxima 35 grados centígrados, por la tarde una condición de cielo mayormente nublada, y ya por la noche la temperatura desciende, y nos vuelve a reportar los 21. Y veamos el siguiente video, de esta manera despierta la capital sinaloense, en punto de las 6 de la mañana, estas imágenes de Culiacán, una condición de cielo mayormente nublada, con algo de neblina, gracias a las personas que amablemente todos los días nos comparten estas imágenes, ya sea de un amanecer o de un atardecer, desde cualquier parte que usted se encuentre. Jazmín, hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo.